¡Tifos y rossoneros sean todos bienvenidos a una nueva cita aquí en tu casa, a la casa rossonera! El día de hoy vamos a hablar de actualidad y de noticias del mundo milanista con todas las últimas novedades del mundo rossonero que nos interesa a todos los fanáticos de este grandioso equipo como lo es el milan hablaremos de mercado, de lo que se viene el fin de semana con el partido ante el torino y todo lo último en novedad futbolística pero vamos a hablar de una vez de lo que es el mundo rossonero el día de hoy Bien, tifos rossoneros, vamos a empezar con este video del día de hoy pero vamos a darle like de una vez a este video y a suscribirnos a nuestro canal de youtube para ser cada vez más los integrantes en esta maravillosa familia rossonera aquí en tu casa, la casa rossonera vamos a empezar con lo que se nos viene el fin de semana el milan va a enfrentar al torino en el grande torino con un partido muy pero muy importante en vistas de que tenemos que recuperar ese mal paso que dimos el día lunes ante el Boloña el milan quiere recuperarse, quiere reivindicarse con los fanáticos en una visita complicada como lo es el torino de Bremer, de Povega, de Velotti jugadores que también se han visto en las noticias como futuros jugadores rossoneros Povega va a volver del préstamo, Velotti puede ser una adquisición al ataque y Bremer es una pieza que está muy golosa en el fútbol mundial y en el fútbol italiano lo quiere el Inter, lo quiere la Juventus, lo quieren los grandes de España, de Inglaterra pero por ahora no se ha hablado nada en concreto es un partido complicado en vista también de que mañana sábado el Inter va a jugar con el Verona el domingo el Napoli también jugará en la tarde y el domingo en la noche el Milan cerrará lo que es la jornada de este fin de semana ante el Torino en cuanto a alineaciones se está hablando que Stefano Pioli va a volver a cambiar algunas cosas vuelve Saleme Kers en el puesto de Mesías y posiblemente juegue Frank Kessie en el puesto de Brahim Díaz como enganche para tener más poblada lo que es el mediocampo y tener más la posición de balón en un equipo tan aguerrido como es el Toro de Juric, un equipo que tiene en la posición del balón su más alta calidad, su más alta característica así que el Milan va a tratar de quitarle el balón al Torino y tratar de ser amo y señor del mediocampo para poder luego ser superlativo y poderlo dominar para salir victorioso en una difícil visita que será el día domingo recordemos aquí a 8 y 45 de la tarde hora italiana 2 y media, 3 y media de la tarde horario en Latinoamérica según el horario de Sudamérica bien, tifoso rossonero y pasando a lo que es lo que más nos interesa lo que pueden ser las futuras y las posibles adquisiciones y fichajes del mundo rossonero como dijimos en el video anterior, el Milan ya tiene casi listo a Bodman y a Renato Sánchez se está hablando también de Fofaná pero en las últimas semanas se ha leído en la prensa local y también la prensa española que Paulo Maldini, él personalmente se ha reunido con el representante de Asensio delantero español del Real Madrid que se le vence su contrato en el 2023 está hablando que su ficha, su fichaje puede costar entre 20 y 25 millones de euros el mismo jugador español dice no estar contento porque no ha sido utilizado como él quisiera y además con la posible llegada de Mbappé va a tener aún menos espacio y el futuro en Milano le interesa, le puede gustar también por los buenos comentarios y las buenas relaciones que tiene el Milan con el equipo de la vía de la castellana en Madrid el equipo merengue también se ha leído que Carlo Ancelotti le ha hablado muy bien del Milan lo ha aconsejado de que puede ser una muy buena experiencia y es muy posible que Asensio entonces en este caso pueda hacer un gran refuerzo en el ataque rossonero ya estarían de acuerdo las partes Milan y jugador en lo que contrato se refiere faltaría solamente llegar a un acuerdo con Florentino Pérez para el fichaje y quedándonos en la delantera otra noticia que ya bueno ya obviamente ha dado mucho de qué hablar en Italia que Paulo Dybala no va a renovar su contrato con la Juventus el equipo bianconero también a nivel de un comunicado oficial ha declarado que no va a renovar el contrato del argentino por lo que Dybala está buscando equipo se está hablando del Inter se habló también del Atlético de Madrid pero en las últimas horas se ha hablado que el mismo jugador con su representante se ha ofrecido al Milan porque le interesa también el modo en cómo juega Stefano Pioli con un enganche y dos jugadores abiertos por las bandas y puede ser un número 10 clásico como lo es ahora Brahim Díaz como lo fue Hakan Chalonoglu el único problema es el sueldo Paulo Maldini ha dicho durante la temporada que el sueldo o el tope salarial de la plantilla razonera está entre 4,5 y 5 millones de euros lo de Zlatan, Ibrahimovic y Donnarumma era una excepción Donnarumma ya no está Zlatan posiblemente renueve a cifras mucho más bajas y estamos hablando de que Paulo Dybala gana entre 8 y 9 millones de euros es un sueldo muy alto para las cajas razoneras pero siempre puede haber una excepción si Zlatan Ibrahimovic el año que viene renueva o se retira del fútbol Paulo Dybala puede ser la excepción y también el Milan lo que quiere es evitar que haya también una rebelión dentro del Camerino porque si Dybala gana 8 o 9 millones de euros los grandes jugadores como Leao, Teo Hernández quieren ganar lo mismo o algo parecido esto es lo que quiere evitar Maldini y Mazara en lo que es el ambiente del Camerino razonero pero Dybala puede ser un gran refuerzo para darle el salto de calidad al Milan que el año que viene jugará también en la UEFA Champions League para culminar el video del día de hoy queríamos resaltar la gran actuación que ha tenido nuestra defensa liderada por Mike Mañan con Florenzi, Calabria, Calulu, Romagnoli, Tomori y Teo Hernández en verdad ha sido un año 2022 donde el Milan ha sido el equipo que ha recibido menos goles solamente 7 en lo que va de año y tiene 454 minutos de invatilidad en partidos consecutivos el último gol que recibió el Milan fue el pasado 25 de febrero con aquel gol de Origi del Udinese que fue hasta con una pequeña polémica porque aparentemente lo hizo con la mano pero más allá de esto el Milan ha demostrado de tener una fortaleza en defensa en verdad hermética impenetrable y con una grata sorpresa como la de Pierre Calulu un joven francés que ha sorprendido a propios y a extraños esta temporada jugando por derecha jugando en el centro de la defensa siendo realmente actuando como un veterano y desde aquí queríamos resaltar esta gran actuación rossonera sobre todo en defensa decían los grandes y dicen los grandes entrenadores como Fabio Capello de Rigosaki que una gran defensa siempre es la base para un gran equipo y las defensas menos goleadas son las que ganan títulos y sobre todo en Italia tifoso rossoneri esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video de este viernes con las noticias rossoneras de último momento recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y de darle like a este video y a suscribirse a nuestro canal de YouTube nos vemos el día domingo para analizar el Torino-Milan que es el postíchipo de la jornada que se nos viene este fin de semana Forza Milan siempre tifoso rossoneri y ¡Chao! ¡Suscríbete!